Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, 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 hola Por último, nuestro ganador del año pasado, del Shirochuki mes de octubre, del aniversario de Shirochuki Café, nos va a presentar a los ganadores del primer lugar y a las personas que les va a ceder el premio del Shirochuki Fest. Recuerden que se les va a pasar la estafeta a los siguientes ganadores para que ellos sean jueces en nuestra siguiente edición de Shirochuki Fest. Y, ¿la tenemos a los ganadores? Pues a ver, ¿qué quiero saber? ¿Quién cree que ganó? Bueno, esto fue, pues como he dicho mis compañeros, una decisión bastante difícil. Y, pues, sí nos quedamos pensando un rato, ¿verdad? A ver, nos sacamos todas las calles a la que tiene. Y, pues, en primer lugar, ¿se lo va a llevar? ¿Se lo va a llevar en primer lugar? ¿Hagamos la más emoción? ¿Quién cree que se lleva en primer lugar? ¿Quién se lo lleva? ¿Yo me lo llevo? No, no es cierto. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Me lo llevo, no es cierto, ahí va. Y en primer lugar son para las chicas de Madoka. ¡Muchas felicidades! Se llevan el reconocimiento del Shiroi de Plata de 2.000 pesos en efectivo. Muchas felicidades, a través, un fuerte aplauso para nuestro primer lugar, las chicas de Madoka. Nuestro ganador del año pasado le deciden uno de los reconocimientos y el Shiroi de Plata a las siguientes ganadoras y futuras jueces del próximo Shiratsuki Fest. Un fuerte aplauso y me gustaría que, amigas, ustedes dos, chicas, que nos comenten qué se siente haber ganado el primer lugar en el Shiroi de Plata aquí en Shiroi de Tuki Fest. Después de la foto, obviamente. Chicas, 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 no se me vayan. Chicas Madoka, me sentí ignorado. Venga, díganme, díganme, qué se siente haber ganado el primer lugar. Muchas gracias, estamos muy, muy, muy contentas de hablar. Quiero agradecer a todos nuestros amigos que están en la parte de allá, porque fue un trabajo en equipo, hubo mucha gente ayudándonos con la escenografía ahí. Y esto no es nada más de nosotras, es de toda la gente que está detrás de nosotros ayudándonos siempre. Gracias.